Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Como estáis viendo en el título y como hago casi todos los meses del año, aquí os traigo un haul de cositas de moda y os enseño pues mi última comprita. Hay cositas que son de rebajas, pero la gran mayoría son de nueva temporada. Tengo que decir que no he picado apenas en rebajos, o sea, he ido con intención de comprar cosas de rebajas, pero he comprado más cosas de nueva temporada que creo que es lo que nos pasa a todo el mundo. Pero bueno, sea de rebajas o no, aquí estoy yo para enseñaros todas las cositas. Antes, antes, antes de enseñaros las cositas de ropa, os tengo que enseñar esto porque es que tengo un código del 40% de descuento en Vesica, que es una marca de joyitas que me encanta, ya lo he enseñado en varios vídeos. Siempre me dan código de descuento, pero es que esta vez es de un 40%, o sea, es que os salen casi a mitad de precio. Y os lo quería decir al principio del vídeo para que no se lo pierda nadie. En la cajita de info os dejo el código, pero vamos, es SARABRUNO40, no es muy difícil. Hacen envíos a todo el mundo. Son joyitas de acero inoxidable con baño de 14 kilates y plata con baño de 18 kilates. Son de las que no se ponen negra, de las que no dan alergia. Yo tengo la piel súper delicada y siempre me sienta fatal la bisutería. Y de verdad, todo lo que tengo de esta página, que son el 90% de mis joyitas, que estáis viendo aquí, que es que tienen unos diseños espectaculares, ninguna se me ha puesto negra y ninguna me ha dado ningún tipo de alergia. Y bueno, en la cajita de info eso os dejo el código de descuento, os dejo los enlaces a las que tengo nuevas que me han enviado este mes. Y el código de descuento solamente dura lo que queda de mes de enero, por la rebaja. Ya en febrero lo cambian y lo quitan, o sea, no es un código tan grande. Y yo creo que ya hasta Black Friday por ahí no van a poner un código así. Del 40% chicas envíos a todo el mundo y además tenéis opción de seleccionar una fundación y la marca dona el 3% del importe de la compra sin coste adicional para vosotras. Estos botines de Stradivarius, mirad, los he visto ya iguales en Pulambia, en Bersk, en Zara, no sé, se llevan ahora estos así, que son más pegaditos, así como de vinilo, así pegaditos, y tienen plataforma por delante y el tacón así, tochaco. Me gustaron mucho porque, bueno, yo tenía unos botines de Stradivarius también precisamente, los he estado utilizando como 5 años y ya tenían el tacón muy destrozado y ya lo que es la forma del botín como que no estaba muy a la moda, ya no me los ponía tanto porque no lo veía yo que era lo que se llevaba. Entonces, pues tenía muchas ganas de uno de estos, pero que no me dolieran los pies. ¿Qué pasa? Que con esto a mí no me dolen los pies porque tiene plataforma y porque tiene el tacón gordísimo. Me flipan, son súper cómodos, no pesan y me costaron creo que 45, ¿vale? En Stradivarius, pero ya os digo que los tienen iguales en casi todas las tiendas de Inditex porque se están llevando ahora mucho estos. De pool, esta sudadera que me encanta, o sea, me la cogí por el color, ¿vale? Porque es que a mí el color naranja para la ropa me gusta mucho, el naranja, el coral, el naranjita pastel, no sé, creo que me favorecen a mi piel, no sé, si a mi pelo, a mi ojo, no sé, cuando me he visto con estos colores me veo muy mona. Entonces, me cogí esta sudadera por 25,99, pero creo recordar que estaba rebajada a 17. Os dejo el enlace en la cajita y si me estoy equivocando y me lo estoy inventando, pues lo siento mucho, tengo la cabeza fatal. Tiene gorro, no es muy larga de abajo, pero bueno, así oversize como me gusta a mí. Y esto pues es buenísimo para mis vaqueritos y mis cosas, para mi día a día, me encanta. Puedo mirar también, esto no es de rebaja, no me acuerdo que me costó, no sé si 35 o 40 euros, porque ya le he quitado la etiqueta y ya no me acuerdo, pero bueno, en la cajita os la dejo, os dejo el enlace directo para que podáis entrar a la web y ver el precio, incluso a lo mejor lo encontráis hasta rebajado. Chaqueta de borreguito, súper agotada en todas partes, la tienen encerra también pero en negra. Este es un marrón oscuro, muy oscuro, casi negro. En color negro ya tengo yo una chupa de cuero negra normal y me apetecía esta así en marrón. No pesa nada, ¿vale? No pesa absolutamente nada y no os imagináis lo que abriga. O sea, esto es lo más calentito del mundo. Yo puedo ir perfectamente a las 8 de la mañana con esto a cuerpo, finito, finito. Me pongo esta chaqueta encima y no tengo gota de frío. Otra chaqueta barra abrigo de Zara, que es de edición limitada, ya no sé si la voy a encontrar porque la edición es limitada, ya sabéis que vuelan y no sé si lo voy a poder encontrar para dejaros el enlace. Este abrigo que por dentro es acolchado, me gustó por eso, porque por dentro era acolchado y por fuera parece que es una chaqueta fina, ¿no? Me gusta mucho el tejido porque tiene como hilito brillante, que no sé si lo estáis apreciando bien por aquí pero bueno, en el clip intentaré hacer planos de cerca para que lo veáis. Problema, se le pegan muchos pelos, pero bueno, igualmente me encanta. Tiene un montón de flecos por aquí abajo y por las manguitas. Tiene esta apertura aquí. Y me gusta también mucho que se cierra con un lacito alante. Me la compré porque no tenía ninguna chaqueta arreglada para, yo qué sé, pues para ir a cenar un día con mis amigas o para ir, yo qué sé, a una discoteca o algo así. Una chaqueta que no fuese ni la chupa de cuero, ni el abrigo largo que yo tengo negro que queda por las rodillas. Que ese lo veo yo un poco más, no lo veo tan... no sé, no me gusta para según qué tipo de plan. Entonces me apetecía una chaqueta elegantona, así arregladita, que me pegase con todo y me flipa esta. Es cara, eso sí lo tengo que decir. Si encuentro el enlace os lo dejo y me encanta. Esto ahora mismo es una de mis prendas favoritas de mi armario. En Primark un pantalón de campana. No entiendo qué me está pasando porque juré y perjuré que yo jamás me iba a poner pantalones de campana. Pero aquí estoy. Tengo ya tres, de hecho uno lo tengo puesto, uno gris lo tengo puesto, otro beige lo tengo ahí en el armario y en negro. Tres colores súper básicos, pues yo ya los tengo. Pero me apetecería unos vaqueros incluso, o sea, se me está yendo la olla. Jamás pensé que sucumbiría a esta moda, pero es que he sucumbido. Son de primal, me costaron 12 euros y son unos pantalones negros normales de algodón, de canalé y no tienen nada. Esto de aquí yo no lo entiendo. Si alguien me puede explicar qué es esto, que me lo explique porque es que yo... Esto yo me lo he puesto y de broma me lo subí aquí al cuello y se me quedaban los pantalones por aquí. Porque esto no es un mono, ¿no? Esto no puede ser un mono, que yo me haya cogido un mono de pantalón, ¿no? No puede ser porque es la M. Os imagináis que esto es un mono. Y yo me lo estoy poniendo en bandalón. Ay, por favor. Pues eso. Que es que no se lo cree, a lo mejor es un mono. Y aquí va el pecho, ¿no? Es que me estoy dando... No, pero no puede ser. Vamos a llevar... El tema lo lleva de corbata, vamos, esto no se puede poner una de mono. No, 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 no. A mí decirme qué función tiene esto porque yo me estoy agobiando, me estoy pensando que es un mono. Os espero en comentarios. Y por último de una tienda que se llama Guapa o no sé qué o qué guapa. Que tengo yo una amiga que muchas veces se... Bueno, muchas veces, no lo sé cuántas veces. Hace poco la vi y le vi un jersey muy mono. De hecho, era este pero en azul. Y le dije, tía, que jersey más bonito, me encanta, ¿de dónde es? Y me dice, pues de una tienda de barrio. Y yo, en serio, dice, sí, pero tiene web. Monísimo. Creo que me costó 19 euros. Lo tienen en azulón. No sé en qué color más. En este verde que se lleva ahora un montón con negro y tal. Es súper calentito. Es de estos que me gustan a mi fluidito. Es muy suavito. Ya lo he lavado y no le salen pelotillas ni nada. Así que estoy súper contenta con esta compra de tienda de barrio. Hay que apoyar al comercio, al pequeño comercio de barrio. Claro que sí. Así que me compré esa y esta, que no es igual. Porque está un pelín más finita y es como más oversized. Pero es también del estilo. Así, pues un jerseycito finito. Que a mí esto es lo que me gusta ponerme aquí en Málaga. Porque el tiempo que hace aquí tampoco te tienes que poner jersey de lana todos los días. Así que me viene muy bien este color que me pega con todo. Y también me costó 19-20 euros. Voy a buscar la web, porque yo fui a la tienda física, al barrio de mi amiga. Pero voy a buscar la web, que el hombre me dio tarjeta. Y voy a dejar los enlaces en la cajita. Si no dejo los enlaces de las prendas, pues dejo los enlaces de la tienda. Para que le podáis echar un ojito, que tiene un montón de cosas muy bonas. Y ya está, chicas. Eso ha sido todo. Hasta aquí el haul de este mes. Que, bueno, es final de enero. Yo suelo subir los hauls al principio. Pero bueno, es que hay muchas cosas que me he comprado hace poco. Así que no lo podía hacer antes. Que nada, que os doy muchas gracias por verme. Que os mando un beso gigante, gigante, gigante. Y que espero que estéis aquí para verme en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.